Bueno Lamentablemente hay cosas Que se entera la persona Después de lo que ha hecho antes Yo puedo tal vez ver que la María se ríe Pero yo no sé que tan cierto sea Lo de las fotos Mira Ustedes vienen peleando Y lo que pasa es que Entonces pues ustedes Quieren aclarar No sé si no quieren aclarar o no Porque él dijo que él quiere aclarar Yo le pregunté sobre las fotos Me dijo a usted le voy a pegar Y por qué me va a pegar a mí Como que yo solo le estoy preguntando Si era verdad lo de las fotos Y bueno que conmigo iba a rematar No porque al que iba a pegar hubiera sido a M Y yo le pregunté de su Facebook Y me dio las dos cuentas que tiene Y yo busqué la foto esa Y pues la verdad no aparece ahí O sea que básicamente ella ya te da sus cuentas y todo ¿Para qué hubiera ser? Ahí le dije yo Pero usted tiene fotos en su Facebook? Sí, me dijo Yo dije tal vez la bajó de ahí y todo Y ella me dio su teléfono Mire, como no tenía señal Me dijo Entonces dime su teléfono ¿Cómo aparece? Le dije hoy la busqué en mi teléfono ¿Y las flores a qué vienen ahora? ¿Por qué las agarraste? Pues yo porque se las pueden volverme ¿No? Ah, tuve mecha Ya no tiene ni un par de horas que se las dio y ya van de regreso No, claro Yo se las recibí por todo Pero ya cuando voy llegando y me dice M que sí le envió las fotos y todo Ella me ha enviado fotos a mí pero a la que vi yo no las que M no Ella solo de su rostro Pero vos que crees que él las agarró o si se las enviaron? Yo creí y por eso le dije a ella enséñeme su teléfono Le dije váyame para ver si las había bajado Entonces resulta que busqué todas las fotos de ella y no aparece esa foto Ah, y no es una son tres Son tres fotos Vale, entonces la explicación la tiene que dar ella Bueno, aquí porque el Elmer, mira vos El Elmer, seguro la quiere o saber porque ahí está Ahí está, y ahorita tiene esas fotos y ¿de dónde salieron las fotos? Saber Es que yo no tengo ese número, él ni lo tengo agregado en el Facebook Pero él mismo dice que ya le revisó las cuentas Sí, pero yo no tengo Yo sé que, es que mire pues yo tengo seis cuentas Pero yo, vale, tenía fotos en todas las cuentas Pero luego las le envié porque mamá me dergañó Porque no estuviera publicando fotos Así fue amole en todas mis cuentas porque dije que Tal vez te la van a caquear y tal vez para esta parte o algo Por eso es que no tengo muchas fotos en la otra cuenta Incluso yo tengo seis cuentas Vaya, y esas fotos ¿dónde estaban según usted? Pues yo que sé cuál foto es Porque yo le dije a él A mí no me quisieron enseñar la foto Yo sé que yo no le he mandado fotos a él Porque yo estoy segura Lo cual es que no las quiso enseñar conmigo que le tirara el teléfono Es que yo sé que yo no las mandó Antier, antier me las mandó Y ni siquiera me he enseñado con él, ni siquiera Yo no tengo el número de él Incluso él, como él me tiene agregado a mí, me escribió Te voy a enviar la foto Solamente que esta la foto tal vez que yo le envié Tal vez se la envió a él Tal vez usted lo compartió Yo, esa foto no me la envió a usted Ni Jucho que le había Esa foto no está en el Facebook No, ni en Facebook Yo por ahí le dije a ella Ella dijo que él me le quitó la foto en Facebook Lo que pasa es que si hubieran estado en Facebook Obviamente se hubieran encontrado Y es cierto, hay una justificación Pero como no hay Es lo que aquel lo carga ahorita así ve No, incluso hasta las flores le quieren devolver Basta, güey Yo se la recibí así porque O sea, ella me dijo que con todo cariño Pero bueno, se la recibí así porque Me gustó el detalle Pero ya Pero no te gustó lo de la foto Ya, es Es que hasta incluso usted lo retaba Cuando de la guapa Dele fe, dele fe Vaya, está buen hombre Si usted no hubiera querido Pues no lo hubiera retado A que le diera un beso Y usted sabe que a él media vez lo reten Él lo hace Y por qué tiró las flores? Porque sí Sé que da la razón usted también No, porque imagínese Yo ni siquiera le he enviado No le he enviado ¿Cómo cacharía la foto a la madrilla? No creo que le va a robar la foto a la madrilla? Pues la verdad es que yo ni siquiera lo tengo grabado Si quiere revista en mi telón Cuando vea el video Ahí se enseñó la foto Sí, ahí está Es que el video ella lo va a ver cuando lo suba Nosotros no lo podemos ver Ya cuando ella lo suba Supongo yo, como dice ella, que no se las envió a ella Pues yo estoy seguro que no se las envíe Tiene que empezar de parte de ella a averiguarla Porque nosotros no sabemos tan bien Y como dice la María Que ella tiene el Facebook solo de aquí De la mitad del cuerpo Solo tengo una En cambio ahí está enterita Hasta los pies salen Como que en la cama creo Y también además que está en un short Hasta las piernas que tiene Yo no me tomo fotos así Y su pelo como colocho No sé si es floreado o negro Ven yo no cambio colocho de pelo Usted no se anda muy bien Es que no es como que se hizo solo así Como que colocho Una blusa color piel No sé, pero el short está ahí No, pero el color piel Una blusa color blanca creo yo Es blanca yo Con un short floreado Ajá Pero el short lee aquí y las piernas Lo que vamos a hacer es Para aclarar esto Porque esto no es show No, ok Miren pues Habría de averiguar las fotos con el Elmer Y que ella las vea Pues yo quiero ver las fotos Porque si no se las enseñó Pues él tiene sus razones Y como usted también le estaba Queriendo tirar el teléfono Obviamente no lo iba a dar Sí Yo estoy segura Que no se lo enviamos De igual forma Yo tampoco Yo le iba a decir Que se lo gustaba Y de repente se lo tiran Entonces Y enseña Y enseña Para ver si tiene las fotos Ahí o no Pero esa foto no está en film No, pero yo todavía le dije Quiero ver sus cuentas Le dije así La busqué en mi teléfono Y busqué Me metí las fotos O sea que vos querés revisarle el teléfono Así Por si ver su galería Pues como ella se ha tomado fotos O tal vez en galería Tiene las fotos Ya si las tiene en galería Ahí es aparte Y ya se puede decir Que fue que Se las haya cambiado O sea Pero yo lo revisó Ya no me acuerdo Yo iba a abrir A ver si hay una Y otra foto Ahí mal Yo sí me he tomado Yo así como hambre Yo me tomo fotos Pero no todas las publico O sea que Vas no Estás revisando El teléfono Ahí son todas las fotos De shampoo Es una aplicación Que hacen ahí Y me hace tomar Y el ramo Se fue de vuelta Que se le vaya tu voz Fue rechazado No se lo recibí Pero ya con eso Y la chenta bien dijo Me voy a reír Decía la chenta Y mira Y le está saliendo cierto Y le está saliendo cierto Y cuando ella lo sepa Hasta va a aplaudir la señora No más no es ni el primer hombre Que hay aquí en este momento Ah Que Dios Pues eso sí es cierto Pero mientras está enamorada de él La ley hasta el 30 Ahí está A ver En galería Vamos a ver Ah Mira ya viste Mostrámosla aquí La podemos mostrar No son mentiras Esa la tenía en el feo La podemos mostrar No en el feo no está Espérame La podemos mostrar No muestra Va Mira Willy No tengo que mentira Mira 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 Espérate le va a subir Brío Dale más brío O ahí ponete Contra la luz Hombre dale más brío Y bien te dijo Bueno Mira A ver Esa es A la vez Y los piernas Esa es la foto que enseñó él Sí Esta sí la tenía en Facebook Pero voy a investigar con una patada Ella también hackeó mi foto Yo sí la tenía Y yo acababa Incluso acababa de limpiar Porque tenía muchas fotos Y la limpie Es más fácil Búscala en el Facebook Que la tenía Y ahí se va a ver Porque ahí se ve la fecha Bueno Digo yo Si le quiere aclarar Ella dice que tiene seis cuentas A mí solo me enseñó dos Y en esas dos Busqué yo en las fotos Si no aparece Y esa cuando se la envió Yo es que no se la envié No entiende Lo que pasa Lo que pasa es que Si fuera jalada De cómo se llama Se ve Es que mira Hay que revisar el teléfono A cómo se llama Y ahí tira Si él alzó En el cómo se llama Porque ahí tira Si uno le toma captura O uno la guarda en Facebook Ahí tira todo Pues ahí mire Son los que ustedes Hablan con él Y aparte Y si yo se lo envío en WhatsApp Ahí va a tirar Que es enviado en WhatsApp Ahí solamente mire pues Son los que ustedes les digan Porque ahí nosotros No nos podemos meter Porque ya son cosas de él Pues aquí porque yo le pregunté A usted antes ¿Podemos? Dijo que sí Y para verificar Pues vemos que si es cierto Lo que dice bien Hasta el momento es cierto Sí, porque Yo busqué en las cuentas Pero no es el último hombre Va, si dijo No es el único Vaya ¿Qué me está queriendo decir ahí? Como que le da igual Lo que yo tiene Lo que es No, pero como él le está diciendo Que yo se lo envié Basta, bueno Yo se lo envié Ay, que quede Está bueno Y yo se lo envié Pero por qué ¿Por qué se resigna Que usted se lo envió En vez de decir Si yo digo Que no Que no Nunca me va a creer Es mejor decir que sí Para que ahí no más Pues por eso usted diga No, yo se lo envié Y le voy a investigar Lo que usted dice Sí Y yo se lo envió ¿Se resigna? ¿Se resigna? ¿Qué pasa? En el caso de que yo he hecho algo No, no me voy a resignar En decir que Vaya, está bien Así que quede No, porque O sea Yo sé lo mejor Como se dice Y no No me voy a resignar Está bien Yo se las envié ¿Ya? Usted diga Pero como yo estoy segura Que no se lo envié Vaya, vio Pero no Vaya, pero Hay que quede Ay, que quede Sí Porque yo voy a andar peleando No, no va a ser por Intentidad Ni quien juegue Y además que usted Que anda alegando Si ni siquiera Novio mío Para que ande alegando Por la grama Por la grama Ya va la segunda vez Que por la culpa De M No sé A mí más me cae Que me ande alegando Ni mis hermanos Me agregan Cuanto más O sea Que le dejé Estar alegando Pues sí Porque A mí me anda Y va Decirme que un montón De cosas Que por la foto Que por la foto Que por la foto Si Si él vio Que cuando yo se lo envié Ahí está Ahí sí Pero yo ni siquiera Se lo ha enviado a él Pero cuando me enseñó La foto yo vi Y como que Si se la había enviado Porque no hay ni captura Vaya, hombre Vaya, se la envié Mira pues Que vamos a eso A que ella dice Vaya, vaya Pues sí Vamos a lo que veníamos Ahí Ya rellen sus problemas Después pues O investiguen bien Y nos avisan Y nos avisan Gracias.